Bienvenidos a nuestro canal de inmigración. Yo soy el abogado Luis Alberto Guerra, abogado experto en leyes de inmigración en los Estados Unidos. Soy parte del bufete de abogados Guerra Science. Nuestra oficina está localizada en el sur de la Florida y no solo atendemos casos en los Estados Unidos, sino también en el exterior. El tema de hoy es el siguiente. Cambio de estatus de turista B1-B2 a estudiante F1. Cambio de estatus de turista B1-B2 a estudiante F1. Muchas personas que están en los Estados Unidos con una visa de turista quieren quedarse más tiempo. Una vez que llegan a los Estados Unidos, les gusta y ven todas las oportunidades que hay para estudiar y para hacer diferentes cosas. Obviamente el estudio es una inversión y siempre lo vamos a recomendar. Un estatus F1 es muy beneficioso porque deja que la persona pueda quedarse en los Estados Unidos por un tiempo largo siempre y cuando esté estudiando. Pero vamos a analizar el tema punto por punto para que lo puedan entender un poquito mejor. Comprender la diferencia entre estatus y visa. En este video vamos a hablar sobre un cambio de estatus, una persona que ya está dentro de los Estados Unidos. Ahora, ¿qué cosa es un estatus y qué cosa es una visa? Vamos a empezar primero por las visas. Las visas las da el Departamento de Estado, las dan en las embajadas, los consulados de Estados Unidos en el exterior. La visa, por ejemplo, de turista es una visa de no inmigrante que permite a la persona venir a los Estados Unidos con el propósito de la visa. La visa de turista, la visa B1 o B2, solo deja que la persona ingrese como turista para estar solo un tiempo en los Estados Unidos. Eso es la visa. Ahora, el estatus es el tiempo que le da en Estados Unidos el oficial de inmigración cuando uno llega ya sea por tierra o sea por avión a los Estados Unidos. Por ejemplo, si uno viene con una visa estampada en su pasaporte de turismo, el oficial de inmigración le va a dar un tiempo en los Estados Unidos, un estatus para que usted haga turismo. El video de hoy es específicamente para las personas que ya ingresaron a los Estados Unidos y están en los Estados Unidos como turistas. El estatus B1 o B2 es un estatus que solo permite estar en los Estados Unidos para estar un tiempo, visitar familiares o a lo mejor algunas reuniones de negocios. Ahora, el estatus F1 es específicamente para estudiar. Uno puede estudiar en la universidad, carreras de cuatro años, maestrías o también carreras técnicas. Ahora, ¿cuáles son las ventajas del estatus F1? La ventaja principal es que el estudiante se puede quedar en los Estados Unidos todo el tiempo que necesite siempre y cuando esté estudiando a tiempo completo en la universidad o en el centro de estudios que haya escogido. Otro beneficio es que el estudiante puede traer a los Estados Unidos a su esposa y a hijos menores de 21 años con el estatus F2. Otra de las ventajas es que el estudiante va a crecer académicamente en los Estados Unidos y ¿quién no quiere estudiar en los Estados Unidos? Porque en muchas universidades, una vez con muchos trabajos, con un título de Estados Unidos, usted va a ser más codiciado, su resume y su currículum vitae va a estar mucho mejor. Otra de las ventajas del estatus F1 es que usted va a invertir en sí mismo y no solo la inversión académica, que ya sabemos que es muy valiosa, sino también va a poder invertir en hacer conexiones en los Estados Unidos a lo mejor para hacer un puente legal para que a futuro a lo mejor, si usted desea, pueda venir a los Estados Unidos ya permanentemente a través de un empleo o a lo mejor si en la universidad conoce una novia, es americana y se casa con él o con ella. Otra ventaja de estar con el estatus F1 es que el estudiante al terminar sus cursos, al terminar sus clases, también va a poder optar a quedarse un tiempo más, generalmente un año con el Optical Practical Training, que cosa es esto, es algo así parecido a una pasantía, pero pagada en un empleo que sea relacionado a lo que ha estudiado. Ahora, si el estudiante estudió matemáticas, ciencia, ingeniería, por ejemplo, puede quedarse aún más tiempo, dos años más específicamente, porque los Estados Unidos apoyan a la ciencia, las matemáticas, la ingeniería. ¿Cuáles son las desventajas de tener el estatus F1? La desventaja de tener el estatus F1 es que el estudiante no puede trabajar y sus familiares tampoco. Eso es bastante difícil porque obviamente van a tener que demostrar que pueden tener el dinero para solventarse durante el tiempo que están en los Estados Unidos. Y también van a tener que pagar un costo mayor como estudiantes internacionales y eso puede ser un problema para la economía. El proceso para obtener el cambio de estatus se hace a través del formulario I-539. Este formulario se obtiene desde la página web de la oficina de inmigración www.uscis.gov. Ahora, actualmente este formulario cuesta 455 dólares. Los requisitos para la obtención de un cambio de estatus de B1 a F1 son los siguientes. Haber ingresado a los Estados Unidos con un estatus de no inmigrante. Mantener el estatus de no inmigrante. Mantenerse admisible a los Estados Unidos. Ser aceptado por una escuela certificada por el programa de estudiantes y visitantes de intercambio en los Estados Unidos. Obtener el formulario I-20 certificado de elegibilidad de estatus de estudiante no inmigrante. Pagar la tarifa I-901-CEVIS. Quisiera en estos momentos hacer algunas acotaciones. Primero, una persona que ingresa con el ESTA. El ESTA es el conocido Visa Waiver. Algunos países tienen un convenio con los Estados Unidos, un tratado en la que solo vienen a los Estados Unidos enseñando su pasaporte. Bueno, estas personas que ingresan de esta manera no pueden hacer el cambio de estatus. Es solo específico para personas que ingresan con visa de no inmigrante. Ahora, una pregunta que nos hacen muy frecuente es ¿Cómo uno viola el estatus? ¿Cómo se va a enterar inmigración si uno ha violado el estatus? Bueno, para obtener el cambio de estatus uno tiene que demostrar que no ha fallado con su, por ejemplo, en este caso con la visa B1-B2, su estatus B1-B2. Por ejemplo, que no ha trabajado o que no se ha metido en problemas, que no ha cometido un delito. Porque si no va a ser inadmisible, va a ser no elegible para el beneficio del cambio de estatus a F1 estudiante. Otra pregunta muy común es ¿Cuánto se está demorando la oficina de inmigración para adjudicar, para tomar una decisión en estos casos? Actualmente se está demorando más o menos como 9 a 12 meses. Eso es algo realmente ilógico, porque las personas que vienen con visa de turistas solo le dan 6 meses de ingreso. Algo loquísimo, pero eso es lo que está pasando en las oficinas de inmigración. Las buenas noticias es que hace un par de semanas ya tenemos la luz verde, que personas que están haciendo el cambio de estatus van a poder pagar $1,750 dólares extras y le van a dar una decisión en 30 días. Algo muy positivo y definitivamente recomendamos esa inversión. Ahora, otra pregunta muy común es ¿Cuándo puedo empezar a estudiar? Bueno, hasta que el caso no sea aprobado por la oficina de inmigración, usted no puede empezar sus estudios. Si usted empieza a estudiar antes, ha violado su estatus y corre riesgo que le nieguen la solicitud de cambio de estatus a F1 estudiante. Otra pregunta bastante frecuente es ¿Cuál es el estatus mientras esta solicitud queda pendiente por 9 meses, 12 meses, etcétera? Bueno, la persona no acumula estancia ilegal, no acumula estadía ilegal hasta que la oficina de inmigración tome una decisión en el caso. Anteriormente, la oficina de inmigración obligaba a las personas, por ejemplo, una persona que entró con una visa de turista y solo le dieron 6 meses y no tenía la decisión de la oficina de inmigración para su cambio de estatus, obligaban que hagan otra extensión paralela a la solicitud de cambio de estatus. Otro formulario i539, pero no para un cambio de estatus, sino para una extensión de estatus, las personas tenían que gastar $455 adicionales cada 6 meses mientras las peticiones estaban pendientes. Eso ha cambiado hace poco, ya no hay que hacer tantas extensiones, solo hay que esperar que la oficina de inmigración dé una decisión. Esperamos pronto con un expedited processing, premium processing y va a ser en un mes. Es nuestra opinión que para hacer este trámite con la oficina de inmigración, la obtención de un abogado de la representación legal de un estudio de abogados es totalmente opcional. Ahora, si usted quiere estar más tranquilo para saber que su caso va correctamente, para saber que está representado por un abogado que ya ha visitado muchos de estos casos anteriormente, sí le recomendamos tener un abogado, pero últimamente no es una necesidad. Gracias por visitar nuestro canal de inmigración. Si le gustó este video, por favor, compártanlo, pónganle like, hagan comentarios, también pueden hacer sus preguntas. Si no les gustó, también díganos para esperarnos a ser cada día mejor. Aprovechamos esta oportunidad para hacerles una invitación a nuestro programa semanal El Cafecito de Inmigración. Un programa en donde todos los miércoles a las 9 de la noche, mi hermosísima esposa Olga Guerra y un servidor les damos las noticias de inmigración y también respondemos preguntas al aire. Nos vemos la próxima semana. Gracias.